Solta el son Si aún no te han llegado los premios Si aún no te han llegado los regalos De la De la Free Feet Continental De la Free Feet Continental Series Continental Series Entonces este video es para ti chicos Así es que vamos a ver chicos Bueno lo primero que tenemos que hacer Es lo siguiente Es buscarlo y buscarlo Y te voy a enseñar como encontrar los premios Así es que no te desespere Crack eso es lo primero Que tenga paciencia Bueno chicos Vámonos aquí a inventario Vámonos aquí a inventario chicos Chicos también recordarle Que por llegar al millón de vistas Tenemos un sorteo gratis De 500 diamantes Una recarga y un pase elite Así es que suscríbete Dale like, activa la campanita Déjame tu ID en los comentarios Y para participar por los premios Tienes que compartir el video Entre grupo En Facebook, en Instagram Y en Whatsapp Si no quieres los regalos Y no te interesan los premios Solamente tienes que darle like Y activar la campanita Y comentar Bueno chicos Vamos a ver Estoy buscando una Estoy buscando algo chicos Que quiero mostrarles Que me lo regalaron De aquí De los regalos De la Continental Series Bueno ahí está Esta mamada bro Está super super facha Está super facero bro Está super facero ese flow No sé tu como lo ve Ese flow Está super facero Dímelo en los comentarios Si te gusta más El flow anterior O este flow Miren este flow Yo lo veo super facero Está super super facero Yo sé que tú tienes Este pantaloncito Si no tienes Este pantaloncito crack Y te gustaría Que te lo regalara Pues déjamelo En los comentarios Para ganarse Este pantalon crack Solamente tienen que compartirlo Y dejarme el ID Y dejarme decir Que quiere este pantalon No lo necesito crack Yo tengo dos pantalones De esto Y la verdad Pues me dice ahí En los comentarios Si te interesa Este pantaloncito crack Está super facero Mirenlo ahí Así es que si te gustaría Este pantaloncito crack Déjamelo en los comentarios Bueno chicos Vámonos de una vez A buscar los premios Bueno Para conseguir los premios Tenemos que venir aquí Bro Donde está la mensajería Te recomiendo chicos Que vacíes la mensajería A veces están llenos Y no nos llegan La mensajería Porque estamos llenos Los buzones Están llenos Así es que Tienes que vaciarlo Para que te puedan llegar Porque tal vez Sea por eso Que no te lleguen Porque la mensajería Este lleno Si crack Yo lo tenía vacío Yo lo tenía lleno Y una vez lo vacié Y me llegaron De una vez Todos los regalos Miren aquí como ven Ya me dicen Obtenidos Ya todos esos regalos Que me han llegado De la Free Fire Continental Bueno chicos También diciéndole Todo eso También otra forma Que vas a hacer Es reclamar Lo que para reclamar Los premios Vas a tener que Reiniciar Tu internet O reiniciar El juego Salir de la partida De esta forma Crack Miren aquí Vamos a salir Vamos a cerrar Sesión Y una vez Cerremos sesión Lo que vamos a hacer Es entrar Una vez más Vamos a entrar Aquí Crack Aguantense Vamos a entrar Aquí Vamos a entrar Aquí Crack Si quiere Que era Playdeck La 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 Negrón Bueno chicos Ya vieron ahí Crack Como vieron Entonces Vámonos a entrar Tenemos que Iniciar sesión Esa es Yo iba a iniciar sesión Con esa cuenta Pero me di cuenta Que ya inicié sesión Vamos a iniciar sesión Cerramos sesión Y volvemos Iniciamos sesión Como ven ahí chicos Estamos iniciando sesión Una vez más Para ver Así es la única forma Que vamos a conseguir Yo sé que cuando tú Cierres sesión Y vuelves Iniciar sesión Ya vas a tener Lo que son los regalos En tu cuenta Vuelve Y te repito Tienes que vaciar La mensajería Para que puedas Llegarte Lo que es El correo De los regalos Chicos También decirle Que tienen que dejarme Un buen like Aquí en este video O si no No te van a llegar Los premios Para que Estén los es por pendiente Si no deja Tu rico lino like Tu verdadero comentario Los premios No te van a llegar Así es que Hasta la próxima 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 Gracias.